Música Todos atentos, la oscuridad acecha ya ha llegado ese momento Donde se preparan para buscar alimento Y demonios al acecho por doquier No hay lugar seguro que te pueda proteger La leyenda sigue viva, rumores se han esparcido Su nombre nunca se olvida y su origen desconocido Más de mil años en escena Con su gran habilidad sobrevivir no es un problema De que los cazadores no comparten su experiencia Su apariencia es un engaño ocultando su presencia Tan solo pocos han salido afortunados De mirarlo a los ojos y vivir para contarlo Sobre esos ojos donde expresa su mirada Que refleja mi potencia, ya nadie puede hacer nada Tu vida perecer es el final que encuentras Cuando estás en su camino y es la hora de la cena Llega la noche, la oscuridad acecha Demonios se aproximan, ya viene la tormenta Es conocido por su historia el sangriento Y aquellos que lo enfrentan pierden contra sus miedos Llega la noche, la oscuridad acecha Demonios se aproximan, ya viene la tormenta Es conocido por su historia el sangriento Y aquellos que lo enfrentan pierden contra sus miedos Fue la sangre demoníaca la causa de todo aquello De su rara enfermedad, de su extraño comportamiento Y tras saber asesinada que no estuviera atendiendo Fue cuando pudo notar lo que le estaba sucediendo El querer caminar bajo el sol resultaba fatal Y para sobrevivir él se tuvo que adaptar Realizando actividades solo de forma nocturna Asesinar personas fácil se le hizo costumbre Y ahora vivir buscando perfección Se olvidó, de su lado humano no conoce compasión Siendo cruel y despiadado quiere conseguir su meta Y así llegar a ser el único ser tan perfecto Ampliando su legado con su sangre Puede convertir humanos en demonios Tan solo en cuestión de instantes no es suficiente Ya, ya que los cazadores lo siguen constantemente Llega la noche, la oscuridad acecha Demonios se aproximan, ya viene la tormenta Es conocido por su historia el sangriento Y aquellos que lo enfrentan pierden contra sus miedos Llega la noche, la oscuridad acecha Demonios se aproximan, ya viene la tormenta Es conocido por su historia el sangriento Y aquellos que lo enfrentan pierden contra sus miedos Vamos a ver, vamos a ver Gracias por ver el video.